El Museo Pedro Enel Gómez, ubicado en el barrio Aranjuez de Medellín, comenzó el año con una programación artística y cultural gratuita para todo el público durante este mes de enero. Desde este lugar, precisamente, saludamos a nuestro compañero Jota Cantillo. Jota, adelante con la información. Muy buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial. Más de 3.500 piezas de arte y 160 metros de mural al fresco engalanan las paredes de la Casa Museo Pedro Enel Gómez, un espacio para el encuentro y el diálogo. Pero para hablar de este tema nos acompaña el director de la Casa Museo Pedro Enel Gómez, él es Álvaro Morales Ríos. Bienvenido a Entretenimiento de Teleantioquia Noticias y contémosle a los televidentes qué pueden apreciar los visitantes al museo. El contenido mismo de la obra de Pedro Enel Gómez, que es una búsqueda insaciable de la realidad social y política del país, de los eventos históricos que más han marcado a nuestra nación, se convirtieron en el eje de sus preocupaciones. Y todos esos personajes que son motivo de esas expresiones artísticas, se fueron recogiendo con el tiempo y están custodiadas y guardadas en este museo. ¿Cuál es el legado que deja Pedro Enel Gómez a la comunidad? La familia decidió renunciar en vida a todo ese legado para que fuera un bien más ofrecido, más disfrutable por la comunidad. Y en lugar de trabajo de muchas organizaciones comunitarias y muchas organizaciones artísticas de la Comuna 4, que no teniendo sede propia, la encuentran en el Museo Pedro Enel Gómez o desarrollan la mayor parte de sus actividades acá. Gracias por acompañarnos en Entretenimiento de Teleantioquia. Noticias y esta casa patrimonial puede ser visitada por propios y turistas en la Comuna 4 de Medellín.